Estamos inaugurando una planta industrial donde vamos a hacer estas maravillosas cosechadoras y además tractores que están allí al costado, marca Case y New Holland, que son la más alta tecnología en el mundo y que convierten a esta planta en la planta productora de bienes de capital más importante de la República Argentina. Lo que es fundamental y lo que todos tienen que entender es que lo que necesitamos es seguir teniendo fábricas abiertas, obreros con buenos salarios y gente que consuma. Hoy el 40% de la facturación de IVECO, más de 3.300 camiones, se hace con la reorientación que dimos a ese subsidio del REFOP y que permite que los trabajadores de IVECO tengan trabajo, produzcan camiones y además los transportistas lo puedan adquirir con tasas adecuadas porque lo hacemos con financiamiento a través del Banco Nación que también coloca su parte. Esto es lo que yo digo, articulación inteligente entre el sector público y privado. Esta Argentina, como decía, en un mundo complejo y complicado, pero que lejos de llevarnos a la queja o a buscar culpables nos lleva a mirar los números, a mirar lo que hicimos a los 10 años, redoblar el esfuerzo, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar lo que haya que profundizar y seguir para adelante porque el porvenir todavía lo tenemos que seguir construyendo todos los días. No nos quedamos únicamente con lo hecho, vamos por más. Yo no quiero que mis hijos ni mis nietos tengan que vivir en la Argentina que a mí me tocó ser joven y no tan joven. Ese es el único sueño que me desvela y es por eso estar hoy aquí inaugurando esta fábrica de una de las fábricas o de la fábrica más importante de productoras, de cosechadoras y de tractoras que se radica aquí en el país, aquí en Córdoba para producir, me llena de orgullo y me hace ver con toda certeza que más allá de las dificultades, más allá de las penas y más allá de las cosas que uno tiene que aguantar todos los días, voy a seguir apostando por esta Argentina, por este pueblo, por este proyecto y por este modelo de inclusión social y de creer que la patria es el otro, la patria son los trabajadores, los empresarios, los docentes, los científicos, los estudiantes, los jóvenes, los que día a día construyen con sacrificio esta bendita Argentina y que todos queremos que siga creciendo y nunca más volver atrás. Gracias Córdoba, gracias a todos, gracias Marquione, gracias Rígano, gracias Piñanelli, gracias a todos y a todas por creer en ustedes mismos que eso es lo importante, no se puede creer en los demás si no se cree en uno mismo. Gracias y hasta siempre. Gracias a todos.